Bien señores, nos encontramos con Carlos Baerga, famoso pelotero de las Grandes Ligas, que está aquí en Coicón, Salvador 2023. Saludos Carlos, ¿cómo te sientes? Bendiciones, un honor poder estar compartiendo contigo y con toda tu gente. Acabamos de escuchar una disertación de Carlos Baerga junto a Mauri Telemaco, a quien ya entrevistamos también, y estuvimos escuchando sus inicios y la disciplina que se debe tener en el deporte para poder llegar a ser un pelotero en las Grandes Ligas. ¿Fue muy difícil, Carlos, para ti, ese transcurrir en el deporte? Mira, no fue fácil, yo siempre he dicho que para tú poder tener éxito, tienes que hacer un trabajo con un propósito y una misión. Sabemos todo lo que conlleva ser un pelotero que tiene éxito, un pelotero elite, tienes que trabajar fuerte, tienes que tener dedicación, entrega, disciplina completamente, pasión en lo que hace. Según escuché en tu disertación, vienes de una familia cristiana, abrazaste la fe a temprana edad. Eso es así, ese fue el mejor regalo que me dieron mis padres, no fue una bicicleta, no fue unos carritos, fue, ¿sabes qué? Servir al Señor desde pequeño, y la palabra dice, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de ella, y esa palabra yo la hago real en mi vida. Finalmente, Carlos, yo sé que va para otra conferencia, entrevisté a Mauri y le pregunté que cómo le fue a él lanzándote a ti en el peso, él me dijo que él le fue bien. Sí, me sacó de auto, me sacó de auto, me vivía entera. Mauri tenía un gran talento fuera de liga, si no hubiera sido para las elecciones, hubiera llegado más viejo, pero papá Dios ha sido bueno, y hoy estamos aquí con ustedes, bendiciones a toda la gente, nos tenemos que ir, mi hermano. Gracias, Carlos, te están haciendo señas, gracias, bendiciones.